El coordinador del gabinete del gobierno del estado, Carlos Maturino Manzanera, dijo que puede ser en estos días cuando se hagan oficiales los primeros cambios en el gabinete del gobernador Espuro Torres. Reiteró que están listos. Estamos en condiciones, ya ahorita lo manifestó el gobernador también en días pasados, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser estos días. Al final de cuentas estamos listos, como yo lo manifesté, para que al día 31 de octubre ya se pudieran hacer algunos cambios que el Ejecutivo considerara necesarios. Cabe destacar que el análisis se ha hecho en base al desempeño de los funcionarios de la administración del gobernador Espuro Torres durante el primer año de gobierno. Después de 80 años de gobierno de un partido, poder tener las bases y cambiar la perspectiva que tiene este gobierno para dentro de los seis años de ejercicio. ¿Qué se basa principalmente, coordinador, para evaluar? También hay la situación, el gobernador mencionaba ayer que hay situaciones de quien ha querido ir en contra del gobierno, o sea, votar al gobierno desde ya. Yo creo que la parte que nos permitirá es tener muy claro cuál es la definición de cada uno de los funcionarios para ayudar al gobernador del estado. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.